Hola, mi nombre es Adrián Moneta y en este video vamos a ver el teorema central del límite y sus principales aplicaciones en estadística. Vayamos a la presentación. ¿Cómo va a estar organizada esta clase? Bueno, primero vamos a hacer una breve introducción, o presentación general del teorema central del límite. Para poder comprender que en realidad no es un único teorema, sino un conjunto de resultados, vamos a hacer un repaso por la historia de este teorema. Y luego sí vamos a enunciar primero el caso general, luego uno más particular, en la forma que tradicionalmente lo vemos en esta materia. Por último vamos a ver aplicaciones a la media muestral y a la proporción muestral y en realidad finalmente la bibliografía recomendada para ver este tema. Lo primero que tenemos que tener en claro sobre el teorema central del límite es que no es un único teorema, sino que es un conjunto de resultados por lo cual se afirma que la suma, y por lo tanto veremos que también el promedio, de un número grande de variables aleatorias, se aproxima a una distribución normal. El término central incluido en su nombre es debido al matemático húngaro George Poliana, quien en 1920 lo bautizó de esta manera debido a la importancia fundamental, a la importancia central que tiene este teorema para la estadística en general y para la teoría de las probabilidades en particular. Es considerado por muchos el teorema más importante de la estadística. Y esta importancia se debe a que este conjunto de teoremas sirve para revelar las razones por las cuales, en muchos campos de aplicación, se encuentran ejemplos de variables con distribuciones normales o aproximadamente normales por todas partes. Veamos un poquito entonces de la historia. Para comprender esto, de que el teorema central del límite es en realidad un conjunto de teoremas, es importante conocer cómo fue su génesis y su evolución. El teorema central del límite es resultado de la contribución de muchos grandes matemáticos estadísticos. Sin embargo, la primera versión del teorema central del límite se debe al matemático francés Abraham de Moabré. Y en su libro, The Doctrine of Chances, de 1733, La Doctrina de las Chances, en realidad la traducción literal es La Doctrina de las Chances, pero una menos que literal, pero mejor sería La Teoría de las Probabilidades, que fue escrito en inglés porque en esa época de Moabré vivía en Inglaterra, se había escapado de Francia por motivos religiosos. En ese libro postuló, con el ejemplo del lanzamiento de la moneda, que la función de probabilidad de una variable con distribución binomial de parámetro P igual a un medio, a medida que N, el número de observaciones de lanzamiento de la moneda, aumentaba, se aproximaba a una función que hoy sabemos es la función de densidad de una variable con distribución normal. Ahora, quien generalizó este resultado para cualquier valor del parámetro P, aún sin llegar igual a demostrarlo formalmente, fue el famoso astrónomo físico y matemático francés, Pierre-Simon Laplace, en 1812, de quien aquí en Córdoba tenemos nombrada en su honor una calle, ¿no es cierto?, en la zona noreste de la ciudad. Esta versión del teorema se conoce hoy con el nombre del teorema de de Moabre-Laplace, y es la que utilizamos para calcular probabilidades de una binomial aproximando a través de una normal, como veremos enseguida más adelante. Pero ¿en dónde aparece, en esta primera versión del teorema, esta suma de variables aleatorias de la que hemos estado hablando anteriormente? Es fácil darse cuenta que esta suma está presente, recordando que una variable aleatoria binomial no es otra cosa que una suma de variables aleatorias independientes, bipuntuales, o con distribución de Bernoulli, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta primera versión del teorema central del límite hace referencia a que la suma de variables aleatorias bipuntuales independientes, cuando el número de términos de esta suma tiende a infinito, es una variable cuya distribución de probabilidades se aproxima a la de una normal, con esperanza las que hereda de las binomiales, ¿no es cierto? n por p, y varianza n por p por q, donde q era 1 menos p, ¿no es cierto? Con posterioridad a Laplace, durante muchos años no se pudo llegar a demostraciones rigurosas del teorema central del límite, a pesar de los intentos realizados por diversos matemáticos. Entre estos intentos se destacan las contribuciones que hicieron Poisson, Diriglet y Coggi. En el caso de Simón Denis Poisson, físico y matemático francés, más conocido por nosotros por la distribución de probabilidades que lleva su nombre, trabajó principalmente con contraejemplos y generalizó el teorema central del límite de Laplace a sumas y combinaciones lineales de variables con otras distribuciones distintas de la bipuntual. Además señaló la importancia de los supuestos necesarios para el cumplimiento del teorema, a diferencia de Laplace, que nunca llegó a enunciarlos explícitamente. En el caso de Peter Gustav Diriglet, un matemático alemán, más conocido por sus contribuciones pioneras a la física matemática y a la teoría de los números, que en el campo de las probabilidades dio unos cursos en Berlín, si mal no recuerdo entre los años 1828, 1830 y 1855 más o menos, en los que su mayor interés en realidad era exponer los problemas analíticos que se derivaban de la teoría de las probabilidades. Especialmente se interesaron aquellos relacionados con la resolución de integrales definidas. Es así como cuentan que en una hora extra de un curso de sólo cuatro horas, supuestamente demostró el teorema central del límite de Laplace. Lamentablemente no hay pruebas de esto, pero algunos dicen que Diriglet es quien mejor explicaba el procedimiento de Laplace con las llamadas funciones generatrices. En el caso de Coggi, fue otro matemático francés que utilizando funciones características, aplicó el teorema central del límite al caso de variables aleatorias continuas, idéntica e independientemente distribuidas, con función de densidades simétricas y soporte compacto. Ahora, las primeras demostraciones realmente rigurosas del teorema central del límite vinieron de la mano de tres grandes matemáticos rusos, que fueron Chevichev, Markov y Liapunov. Chevichev y Markov lo hicieron utilizando el método de los momentos, Liapunov fue el primero en utilizar el método de las funciones características y lograrlo con una demostración mucho más simple que las de Chevichev y Markov. A estas primeras demostraciones ya rigurosas del teorema central del límite siguieron luego las versiones de Lindeberg y de Lindeberg-Levy, ya en el siglo XX, bien entrado el siglo XX, para generalizar a sumas de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con las mismas esperanzas y varianzas finitas que existen. Y luego la versión de Lindeberg-Feller, aún más general todavía, para el caso de variables aleatorias independientes, pero ya con diferentes esperanzas y varianzas finitas. Los últimos desarrollos se deben a Bernstein y son generalizaciones del teorema central del límite, al caso de variables dependientes por un lado y al caso de vectores aleatorios por otro lado. Bien, habiendo visto un poco de la historia del teorema, podemos ahora sí explicar con más detalle los enunciados más conocidos en nuestros tiempos, que son el caso más general del Lindeberg-Feller y un caso más particular del Lindeberg-Levy. En el primero de ellos se dice que si en una sucesión, x1, x2 y así hasta xn, de variables aleatorias independientes, con cualquier distribución de probabilidad, no importa qué distribución de probabilidad tengan cada una de estas x, y sean mu1, mu2 y así hasta mu2n, y sigma al cuadrado 1, sigma al cuadrado 2 y así hasta sigma al cuadrado sub n, las esperanzas y varianzas finitas que existan, respectivamente de estas variables aleatorias independientes, si n, el número de estas variables aleatorias, el número de esta sucesión de variables, es lo suficientemente grande, vamos a ver que en teoría cuando n tiende a infinito, ya vamos a ver qué hacemos en la parte. Entonces, la variable suma de estas x, no de esta sucesión de variables, que vamos a llamar y, vamos a anotar y, la suma de n variables aleatorias independientes, va a tener una distribución normal con esperanza, igual a la suma de las esperanzas o las medias de estas variables, de cada una de estas variables aleatorias, y varianza igual a la suma de todas las varianzas, de estas variables aleatorias independientes. Entonces retenemos, la transformación que consiste en esta suma, de esta sucesión de variables aleatorias, cuando n es lo suficientemente grande, converge a una distribución normal, con media igual a la suma de las medias, de cada una de estas variables aleatorias, y con varianza también igual a la suma de esas varianzas. Un caso más particular es el de, el enunciado, el Inderberg-Levy, que nos dice que si estas x, la sucesión de variables aleatorias, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con esperanza mu, y varianza sigma cuadrado finitas, es decir, todas, esta es la diferencia, con la misma esperanza y varianza, como por ejemplo sucede cuando tomamos observaciones de una muestra aleatoria simple. En el caso de una muestra aleatoria simple, todas estas variables en realidad son observaciones de una variable, de una misma variable en la población. Bueno, si la muestra es aleatoria, van a ser observaciones independientes entre sí. Y por lo tanto, cada una una variable aleatoria independiente, pero idénticamente distribuidas, porque vienen de la misma población. En este caso, lo que dice este enunciado es que bajo estas condiciones, y suponiendo entonces de vuelta que n es lo suficientemente grande, se puede aplicar entonces el teorema central del límite y esta suma de las variables aleatorias, de las x, tiene distribución aproximadamente normal, pero ¿con qué esperanza? Como mu es la misma para todas, la esperanza es la misma para todas, es como sumar n veces una constante, la esperanza va a ser n veces mu. Y algo similar ocurre con la varianza, si todas tienen la misma varianza, esa varianza es sigma cuadrado, entonces la suma de todas las varianzas es igual a sumar n veces lo mismo, y eso es n por sigma cuadrado. O sea que la única diferencia con el otro enunciado es que aquí la esperanza es igual a n por mu y la varianza n por sigma al cuadrado. Si queremos podemos estandarizar entonces, ¿a qué me refiero? Supongamos que queremos buscar la probabilidad de que y, esta variable suma, de las x que forman esta sucesión de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas con las mismas distribuciones de probabilidades, sea menor o igual a determinado valor particular de la varianza. Si esta sucesión realmente tiene un n lo suficientemente grande, en el límite cuando n tiende a infinito, entonces vamos a poder estandarizar, es decir, restarle a y su esperanza, que vimos era n por mu, y su desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de su varianza, que era n por sigma cuadrado. Y de esa manera, encontrar la probabilidad de que y sea menor o igual a un determinado valor, encontrando la probabilidad de que la transformación esta, que es lo que llamamos z generalmente, no el estadístico z, resultado de esta transformación, sea menor a este valor particular de z, calculado de esta manera, con la función de distribución de la distribución de probabilidades normales, estándar, es decir, aquella que tiene media cero y varianza igualada. Esta phi de z, no es otra cosa que la función de probabilidad acumulada de z. Podemos entonces usar, para calcular estas probabilidades asociadas a y, en el límite, la función de probabilidad acumulada de la normal estándar. ¿De acuerdo? Eso implica en la práctica. Veamos una aplicación justamente al caso de la media muestral. Recordemos, que dado una muestra aleatoria, formada por observaciones de una variable x, que podemos llamar x sub 1, a la primera observación, x sub 2 a la segunda, y así hasta x sub n a la última, extraída de cualquier población. Eso quiere decir de una variable con distribución de probabilidad cualquiera, sin importar que distribución de probabilidad tenga la variable, siempre y cuando tenga esperanza mu y varianza sigma al cuadrado. La media muestral se definía como el promedio de las observaciones. Y eso no era otra cosa que la suma de las observaciones de la variable dividido de esa suma el total de las observaciones o el tamaño de la muestra. Siendo la esperanza la media muestral, esto ya ha sido demostrado en esta unidad 6 con nosotros previamente, igual a la esperanza de la variable, que si suponemos en la población que era mu, entonces la esperanza de la media muestral también es mu. Se dice que por eso la media muestral es incesgada. Su esperanza es igual al parámetro que intenta estimar, pero esto ya lo vamos a ver con mucho más detalle en estadística 2. Y su varianza, también lo hemos demostrado anteriormente, es igual a sigma al cuadrado sobre n. La varianza digo de la media muestral. Y esto también con independencia del teorema central del límite. ¿Cierto? Esto todo es independiente del teorema central del límite. ¿De acuerdo? Lo que vamos a agregar por el teorema central del límite es que si realmente la muestra aleatoria simple fuera de un tamaño importante, si este n fuera lo suficientemente grande, si en teoría cuando n tiende a infinito, trabajando en el límite, se puede aplicar el teorema central del límite a la media muestral y su distribución converge a una normal porque la media muestral es la variable suma de las x, ¿no es cierto? Fíjense, la media muestral es la variable suma, nada más que multiplicada por una constante que es igual a 1 sobre n, ¿no es cierto? Es una suma ponderada. Pero en definitiva le valen las condiciones del teorema central del límite, ¿sí? Recuerden que lo que decía este teorema es que la variable suma de un número grande de variables aleatorias, en el límite, tiene distribución aproximadamente normal. Entonces acá, si la media muestral es una suma de variables aleatorias independientes, como son las observaciones que surgen de una muestra aleatoria, entonces también podemos aplicar el teorema central del límite a la distribución de probabilidad de la media muestral. Lo llamamos la distribución en el muestreo de la media muestral. Y decir que esa distribución converge a una normal. Por lo tanto, si queremos calcular probabilidades, ¿no? Para la media muestral, ¿sí? Podemos estandarizar el valor de interés de esa media muestral, ¿sí? Y utilizar entonces para calcular esas probabilidades la función de distribución de la normal estándar. ¿sí? Resultado de estandarizar los valores de la media muestral, restando, ¿no es cierto? La media de la media muestral que siempre es mu, ¿sí? La media de la población bajo estas condiciones que vimos antes. Y dividiendo el error estándar de la media muestral en otra cosa que la raíz cuadrada de sigma cuadrada sobre n, ¿sí? O muchas veces también lo escribimos como directamente sigma dividido la raíz de n, ¿no? Aplicando la raíz cuadrada. Ahora, ¿cuán grande tiene que ser el tamaño de la muestra? ¿Cuán grande tiene que ser n, ¿no? Para que podamos calcular probabilidades para la media muestral, para los valores de la media muestral, ¿sí? Para que podamos usar la función de distribución de la normal estándar, ¿sí? Para calcular estas probabilidades, ¿no? Porque en teoría n tiene que ser infinito, pero en la práctica n nunca es infinito, ¿no es cierto? Y bueno, se ha demostrado con trabajos de simulación, ¿sí? Que lo que se requiere es un tamaño de muestra por lo menos igual a 30, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 30 el tamaño de la muestra, en la práctica, ¿sí? Y esto, como les decía, se logró a través de estudios de simulación, son los llamados estudios de Monte Carlos, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De una simulación de Monte Carlos, ¿sí? En donde vemos acá las distribuciones de la media muestra, en base a simulaciones de mil muestras de tamaño 5, 15, 30 y 100 de observaciones de una variable que era el salario mensual con distribución exponencial y media de 30 mil pesos. Es decir, supongamos que conocemos todos los valores que asumen, ¿no? el salario de un conjunto de individuos, ¿sí? Que forman una población, ¿no? Sabemos que la distribución de probabilidades de esa variable, ¿sí? Es exponencial y tiene una media de 30 mil pesos. Acuérdense que la media de la exponencial es igual a 1 sobre lambda, en donde lambda, ¿sí? Era el parámetro, a su vez, de la poazón, ¿no? ¿sí? Y sería 1 sobre lambda. Este 30 mil pesos es igual a 1 sobre lambda, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh... Entonces, les decía, supongamos que tenemos una población formada por esta variable, ¿sí? Y que tomamos de esa población mil muestras diferentes, ¿sí? Aleatorias, ¿no? Al principio tomamos mil muestras, cada una de ellas de tamaño n igual a 5, ¿sí? De 5 individuos, tomo una primera muestra de 5 individuos, y me fijo cuál es el salario. Y después, entre esos 5 individuos, calculo el salario promedio, la media de la muestra de esos 5 individuos. Luego tomo otra muestra aleatoria de otros 5 individuos, calculo la media del salario de esos 5 individuos, y así mil veces. Calculo mil veces la media muestral, ¿sí? Tabulo esos valores y represento este histograma, ¿sí? Que me muestra cuántas veces se repitieron los valores agrupados en intervalos, ¿no? De los diferentes valores que se fueron observados de la media muestra, ¿sí? Fíjense que para n igual a 5, ¿no? El histograma de la distribución de la media muestra, ¿no? Muestra que tenemos una distribución bastante asimétrica hacia la derecha, ¿no es cierto? Y por lo tanto que no hay una distribución normal, ¿sí? Si la simulación la hacemos con muestras de tamaño 15, si tomamos mil muestras, cada una de esas mil, de 15 individuos, ¿sí? Y les preguntamos el salario de esos 15 individuos, ¿no? Y de cada una de esas mil muestras tomamos, calculamos la media de la muestra, ¿sí? Y luego representamos gráficamente los resultados de todas esas medias muestrales, sus frecuencias, fíjense que si bien se mantiene la asimetría derecha, se va perdiendo un poco el sesgo, ¿no? Es menos asimétrica que la primera simulación, ¿no? Si ya lo hacemos para n igual a 30, fíjense cómo se logra bastante simetría, ¿sí? Y ni hablar si las simulaciones son hechas con muestras de tamaño 100, fíjense cómo prácticamente se observa, o claramente se observa una distribución aproximadamente normal. Entonces, fíjense cómo se cumple en la práctica el teorema central del límite y cómo acá se puede ver que a partir de n igual a 30, ¿sí? La distribución de la variable media muestral se aproxima a una normal. Muy bien, veamos un ejemplo de aplicación concreto a la media muestral. Supongamos que la variable gasto mensual en alquiler tiene una media poblacional igual a 15 y una división estándar poblacional igual a 3, todo en miles de pesos y que tomamos una muestra de 36 inquilinos. Vamos a tomar una muestra de 36 inquilinos. Fíjense que en ningún momento nos dan el dato de qué distribución de probabilidad tiene esta variable gasto mensual en alquiler. Solamente si tenemos la media 15 y la división estándar que es 3 en la población. Yo pensé que nos preguntaran qué distribución de probabilidad tiene la media muestral sin haber tomado ninguna muestra ni calculado la media muestral ni los posibles valores mucho menos un montón de muestras y los posibles valores de la media muestral. Bueno, como el tamaño de muestra es lo suficientemente grande mayor a 30 en la práctica que es 36 podemos aplicar el teorema central del lingo y decir entonces que la media muestral converge en distribución a una normal con media igual a 15 la misma media de la variable en la población y con, ojo, error estándar acuérdense que la desviación estándar de la media muestral no es igual a la desviación estándar de la variable en la población sino a su desviación estándar que aquí sería 3 dividido la raíz cuadrada del tamaño que es que era 30. Y de acá hasta podíamos transformar los valores de la media muestral y este tipo de transformación que resulta de estandarizar los valores de la media muestral sería otra variable que a diferencia de esta primera sería el caso particular tendría el caso particular de una distribución normal estándar con media cero y varianza igual bajo estas condiciones supónganse que nos preguntan cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 18.000 pesos piense que no teníamos acá reitero la distribución de probabilidad de la variable entonces cómo podemos calcular la probabilidad de que el gasto mensual sea mayor a determinado valor y mucho menos la probabilidad de que el gasto promedio mensual de la muestra sea mayor a determinada cantidad bueno justamente para la media muestral lo podemos hacer porque para ella se puede aplicar el teorema central del límite dado que la muestra fue suficientemente alta y en qué consiste aplicar el teorema central del límite bueno planteemos el problema nos pedían la probabilidad de que la media muestral no de que el gasto mensual sino la media del gasto mensual en nuestra muestra sea mayor a 18 esto equivale a buscar la probabilidad de que Z sea mayor a estandaricemos a 18 a 18 le restamos 15 que era la media de la media muestral y le dividimos la desviación estándar de la media muestral lo que llamamos el error estándar de la media muestral que es 3 sobre la raíz de 37 y esto equivale a buscar la probabilidad de que Z sea mayor a 6 que sin necesidad de buscar en ningún lado ninguna calculadora de probabilidades ¿no es cierto? de usar ningún software sabemos que esto es igual a cero ¿no es cierto? porque se acuerdan que la normal estándar iba más o menos de menos 3,5 a 3,5 positivos entre estos dos valores estaba más del 99% de las observaciones entonces más allá de 3,5 más allá de 4 de 5 6 no hay nada de probabilidad a la derecha de ese valor no hay nada de probabilidad obviamente ese resultado es igual a cero bueno si no se acuerdan eso obviamente que pueden usar un calculador de probabilidades ¿no? por ejemplo a ver me voy un ratito a InfoStat ¿si? ya vuelvo a la presentación acá tengo abierto InfoStat ¿si? y ya tengo seleccionada la distribución normal en la calculadora de probabilidades que trae InfoStat estándar fíjense con media cero y varianza si busco la probabilidad de que Z sea mayor a 6 calculo fíjense que la probabilidad de que Z sea mayor a 6 acá está en notación exponencial ¿no? pero quiere decir que hay 10 ceros un cero ¿no? y 9 ceros más después de la coma y recién ahí viene un 99 o sea que esto es 0,000000000 y recién en el décimo decimal aparece un 99 ¿si? o sea que esto es prácticamente eso ¿si? como estábamos viendo recién ¿de acuerdo? entonces volvamos a nuestro ejemplo ¿si? usando la distribución normal estándar podemos resolver este problema y concluir que la probabilidad de que la media muestra sea mayor a 10 18.000 pesos es igual a 0 ¿si? aún habiendo desconocido cuál era la distribución de probabilidad del gasto mensual ¿si? y tan igual con la distribución de la media muestral excepto que en el caso de la media muestral sí pudimos porque es una suma de variables aleatorias y la muestra era grande y entonces pudimos aplicar el tema nacional veamos un ejemplo más supongamos que nos piden ¿qué intervalo simétrico contiene al 95% las medias muestrales? nosotros podemos saber qué intervalo simétrico alrededor de 0 siendo 0 la media de Z ¿se acuerdan? encierro el 95% de valores en la distribución normal estándar ¿cómo encuentro eso? ¿si? a ver volvamos a InfoStat ¿cómo encontramos eso? a ver vamos a mejor me conviene aquí ir a un gráfico ¿no? digamos el gráfico la normal estándar ¿si? y si yo quiero ver qué probabilidad encierra el 95% ¿si? puedo buscar entre qué valores hay el 95% fíjense que por defecto me propone InfoStat buscar la probabilidad de que Z esté entre menos 1,9599 que es menos 1,96 ¿no? redondeando el tercer decimal y 1,96 positivo fíjense que si yo acepto justo hemos encontrado los valores que estamos buscando pero para Z ¿no? ¿a qué me refiero? entre menos 1,96 y 1,96 positivo según InfoStat acá y con cualquier calculador de probabilidades va a pasar lo mismo ¿si? vamos a agrandar esto para que lo vean bien la probabilidad que hay entre esos dos valores la probabilidad de este evento ¿si? es 0,95 o sea 95% ¿si? ¿cómo estoy seguro de que este valor es menos 1,96 y este otro es el positivo? le agrego aquí dos líneas de corte fíjense menos 1,96 y ahí apareció ¿no es cierto? y acá abajo 1,95 claramente entonces aquí nos está mostrando la probabilidad que hay de que Z esté ¿no? entre menos 1,96 y 1,96 positivo y eso es 95% entonces volviendo a la presentación ¿no? yo sé que la probabilidad de que Z esté entre menos 1,96 y 1,96 positivo ¿no? es 0,95 ahora ¿cuáles serán los valores de X barra de la media muestral que encierran el 95% de probabilidad? que es lo que me están pidiendo bueno ahora es el problema inverso al que tuvimos en el punto anterior ¿no? ahora conocemos los valores de Z y necesitamos calcular conocemos la probabilidad ¿sí? necesitamos conocer los valores de X barra ¿sí? acá conocemos el valor de X barra y nos pidieron una probabilidad para hacer esto anterior estandarizamos ¿qué vamos a hacer ahora? desestandarizar ¿no? ¿cómo desestandarizamos? si para estandarizar hicimos Z igual a E la media muestral menos la media de la media muestral sobre el error estándar ahora para despejar a la media muestral ¿qué hacemos? multiplicamos en ambos miembros por el error estándar y entonces se simplifica acá en el segundo miembros en el lado derecho y pasa a estar multiplicado por Z ¿sí? el error estándar va a quedar Z por 3 sobre la raíz de 36 y finalmente sumamos en ambos miembros a 15 y del lado derecho nos va a quedar solamente entonces la media muestral y de lo de izquierdo nos va a quedar Z por ¿no es cierto? 3 sobre la raíz de 36 más el 15 ¿no? lo hacemos acá entonces reemplazando a Z ¿por qué? primero por menos 1,96 para tener el valor del límite inferior de este intervalo que estamos buscando y luego por 1,96 positivo ¿no? para tener el valor del límite superior de este intervalo simétrico que estamos buscando para la media muestral ¿sí? o sea que desestandarizando podemos encontrar los valores de la media muestral que encierran al 95% de todos los valores posibles de las media muestral y los resultados son 14,02 y 15,9 formalmente la probabilidad de que la media muestral se encuentre entre 14,02 y 15,98 es 95% el intervalo que contiene el 95% de las media muestrales es el que está comprendido entre los valores 14,02 y 15,90 fíjense entonces como de esta manera podemos calcular probabilidades para la media muestral ¿sí? y encontrar a partir de probabilidades valores de la media muestral aplicando el teorema central del límite ¿de acuerdo? así como se puede aplicar sobre la media muestral también se puede aplicar el teorema central del límite a la proporción muestral recordemos que toda variable binomial es una suma de variables bipuntuales ¿sí? aquí cada una de estas x ¿no? ¿se acuerdan? era una variable que podía asumir dos valores dicotómica 0 o 1 ¿sí? una variable con distribución bipuntual y suponemos que había detrás una probabilidad de que x sea igual a 1 conocida y constante si repetíamos esto muchas veces ¿no? y si lo repetíamos un n número de veces ¿no? dada una probabilidad constante y que en cada observación x pueda asumir dos valores ¿no? y sumábamos estas observaciones de x en definitiva los 1 porque los ceros no agregan nada a la suma teníamos una variable con distribución binomial ¿se acuerdan? por lo tanto si el número de variables estas bipuntuales que sumamos acá es lo suficientemente grande ¿no? podemos aplicar el teorema central del límite a esta variable binomial a esta suma esto es una suma la binomial es una suma de variables aleatorias independientes si esto realmente es una muestra aleatoria y por lo tanto se le aplica el teorema central del límite la versión de Laplace ¿no? justamente que nos dice que converge una normal ¿sí? ¿con qué media y con qué desviación están? bueno las que hereda de la propia distribución binomial ¿no es cierto? la distribución binomial ¿se acuerdan? tiene esperanza n por p y varianza n por p por q así que la desviación estándar es la raíz de n por p si queremos calcular probabilidades para esta variable binomial lo podemos hacer aproximadamente con la distribución normal de esta distribución con estos parámetros o estandarizando ¿sí? los valores de esta binomial ¿sí? es decir restándole la esperanza dividiendo la desviación estándar y trabajando y trabajando con la normal estándar ¿sí? eso para una distribución para una variable con distribución binomial ahora si consideramos que la proporción muestra que en muchos lados llamamos p sombrero ¿no es cierto? es una suma de bipuntuales multiplicada por una constante ¿sí? ¿cómo se calcula la proporción de determinada característica en una muestra? es decir supónganse que nosotros tenemos un conjunto de individuos ¿no? y queremos conocer la proporción de individuos que cumple con determinada cualidad o atributo o característica ¿sí? lo que hacemos entonces es observar en la muestra cuántos individuos tienen esa característica ¿sí? y contamos el número de individuos que la tienen ¿no? y esa suma ¿sí? la dividimos sobre n es decir clasificamos a cada individuo en un 1 o un 0 1 si tiene esa característica 0 si no la tiene y después sumamos los unos ¿no? y al final dividimos sobre n y eso nos da la proporción de individuos que tienen esa característica y en definitiva fíjense que se puede ver de esta manera como la proporción muestral no es otra cosa que una media muestral nada más que la media de una variable que en realidad es bipuntual ¿no? que donde cada uno de los valores de x puede ser un 0 o 1 pero no deja de ser una media muestral no deja de ser una suma de variables aleatorias si esta muestra es aleatoria de variables aleatorias independientes y por lo tanto se le puede aplicar el teorema CETA del límite y suponer que su distribución converge también a una normal ¿con qué parámetros? cuidado acá ¿no? la proporción muestral tiene como esperanza siempre la proporción poblacional esto ya lo hemos demostrado al inicio de la unión número 6 y tiene como varianza p por q sobre n y como desviación estándar a la raíz cuadrada de p por q sobre n entonces para calcular probabilidades asociadas a valores de la proporción muestral podemos usar esta distribución de probabilidad en el límite o su versión estandarizada si al valor que nos interesa la proporción muestral le restamos su esperanza que es la proporción poblacional y le dividimos su error ahora en la práctica ¿cómo tiene que ser n? bueno las simulaciones que se han realizado para encontrar esto para responder a esta pregunta muestran que no importa tanto n sino n por p y n por q y lo que tiene que suceder es que n por p y n por q ambos sean mayores a 5 como podemos ver en la siguiente diapositiva fíjense acá he simulado con ayuda de un software 500 muestras de tamaño primero igual a 5 después igual a 15 luego igual a 30 y luego igual a 100 de observaciones que vienen de una variable que es el tipo de inquilino con probabilidad 20% de pagar el alquiler con demora es decir que yo tenía datos ¿no? he generado datos de un conjunto de individuos que forman una población para una variable que es pagar el alquiler con demora o sin demora los que pagan con demora tienen un 1 en el valor de x y los que pagan a tiempo o en tiempo tienen un 0 suponiendo genere esos números suponiendo que la probabilidad de elegir una persona a la YARI que pague con demora era de 20% si de esa población generada con esta simulación yo a su vez tomo 500 muestras de 5 individuos primero luego de 15 individuos en cada una de las 500 muestras no de 30 no de 100 fíjense los resultados que obtuvieron para los posibles valores de la proporción muestral es decir ¿qué hice? para las 500 muestras tomen cada una de ellas cuántos individuos de los 5 cumplían pagaban el alquiler con demora y calcule la proporción en la muestra de individuos que pagaban con demora lo mismo hice en cada una de las 500 muestras que acá tuve de tamaño 15 acá con las 500 muestras de tamaño 30 y aquí con las 500 muestras de tamaño 5 ¿qué proporción hubo en cada una de esas 500 muestras de individuos que pagaban el alquiler con demora con todos los valores que obtuve de la proporción muestrada calcule las frecuencias cuántas veces se repetía cada valor agrupe en intervalos y obtuve estos histogramas fíjense que para el caso de n igual a 5 la distribución es fuertemente asimétrica lo más alejado de la normal tiene encima estos intervalos sin frecuencias o con frecuencias iguales a 0 que muestran que es lo más lejos de una distribución normal para n igual a 15 se reduce un poco el riesgo pero sigue siendo claramente una distribución que no es normal pareciera que hay dos grupos o tres acá en cambio para n igual a 30 ya se logra bastante simetría todavía parece un poco leptocúrtica una puntiagudez muy alta o elevada pero ya para n igual a 100 se disipa totalmente y claramente aparece una distribución aproximadamente normal para la proporción de individuos que pagan el alquiler con demora acá según las condiciones que habíamos visto antes ¿cuánto tenían que dar n por p y n por q para que esto pasara? fíjense que pasa cuando n es igual a 5 se cumple esto de que n por p y n por q es mayor a 5 fíjense que 5 que era n por p que era 0,20 es igual a 1 no se cumple que n por p sea mayor a 5 mucho menos que n por q tampoco n por q y acá si n es igual a 15 fíjense que 15 por 0,2 que era nuestro p que venía de aquí es igual a 3 tampoco cumple ser mayor a 5 o sea que claramente por este motivo en estas primeras simulaciones cuando los tamaños muestran chicos las distribuciones no eran normales en cambio cuando n es igual a 30 30 por 0,20 es igual a 6 o sea es mayor a 5 y 30 por 0,80 30 por q también es mayor a 5 con más razón es 24 los dos son mayores a 5 y por eso entonces ya tenemos una distribución aproximadamente normal y mucho mejor cuanto más grande ese tamaño muestra fíjense que acá se parece mucho más a una distribución normal y claro porque 100 por 0,20 es igual a 20 no es cierto que es mucho más grande y lo mismo 100 por 0,80 n por q que es igual a 80 o sea que claramente en estos dos últimos casos entonces se cumplían las condiciones que muestran esta regla empírica de que n por p y n por q tienen que ser mayor a 5 ambos para que se pueda aplicar el teorema central del límite sobre la proporción veamos un ejemplo de aplicación concreta supongamos que un banco estima en base a su experiencia pasada ¿no? que el total de créditos hipotecares otorgados el 10% es sin cobrar si sabemos que la probabilidad de que un cliente no pague ¿si? de que un crédito es incobrable es del 10% esta sería la probabilidad del éxito suponiendo que el éxito es descubrir un cliente incobrable un crédito incobrable si se selecciona la muestra de 400 créditos ¿qué distribución de probabilidad tiene la proporción de incobrables en la muestra? bueno fíjense que este es un caso en donde podemos aplicar justamente el teorema central del límite ¿no? ¿por qué? porque n es igual a 400 ¿si? y p es igual a 0,10 ¿no es cierto? fíjense que 400 por 0,10 es igual a 40 que es mayor a 5 lo mismo con más razón que 400 por 0,90 ¿no es cierto? n por q que es 360 ambos son mayores a 5 claramente se cumplen las condiciones para aplicar el teorema central del límite a la distribución de probabilidad de la proporción de incobrables en la muestra por ende entonces podemos concluir que aplicando el teorema central del límite la proporción muestra tiene una distribución que en el límite converge a la normal ¿con qué parámetros? recuerden que esto no tiene nada que ver con el teorema central del límite se cumple siempre lo que voy a decir a continuación y es con parámetros esperanza igual a la proporción de incobrables que hay en la población nos habían dado el dato que era 10% o sea que la esperanza va a ser 0,10 con error estándar ¿se acuerdan que era la raíz de p por q sobre n? acá p es 0,10 q es 1 menos p 1 menos 0,10 que es 0,90 y n era 400 si hacemos la raíz de todo esto eso da 0,0p entonces lo que concluimos es que la proporción muestral en el límite converge en este caso va a tener distribución normal con media 0,10 y desviación estándar 0,0p podemos también estandarizar esto y trabajar con la normal estándar si nos preguntaran cuál es la probabilidad de que la proporción de incobrables sea menor a 7% entonces podemos hacer uso de este resultado y calcular esta probabilidad con la distribución normal fíjense nos están pidiendo la probabilidad de que la proporción muestral sea menor a 0,0p ¿si bien? estandarizando este valor 0,07 ¿no es cierto? le resto la media de esta distribución que es 0,10 y le divido el error estándar de la proporción muestral que es 0,015 y eso equivale a buscar la probabilidad de que Z sea menor a menos 2 ¿de dónde saco este resultado? bueno podemos por ejemplo trabajar con InfoStat ¿si? lo voy a InfoStat y calculo la probabilidad de que Z sea menor a menos 2 lo voy a hacer por ejemplo con la calculadora de probabilidades y cuantiles para la normal estándar le voy a pedir la probabilidad de que el valor aquí InfoStat lo llama X ¿si bien? para nosotros sería Z sea mayor a menos 2 que está aquí ¿no es cierto? es este resultado aquí dice probabilidad de que X sea mayor a este valor que hemos puesto acá fíjense que 0,9722 ¿si? perdón 97,72 97,72 si volvemos a la presentación ah perdón era de que sea menor de que sea menor de que sea menor era este resultado 0,02275 ¿si? 0,02275 entonces como les decía de ahí viene este resultado ¿si? ¿como lo obtuvimos? usando la distribución normal porque pudimos aplicar el teorema central del libro ¿de acuerdo? ahora si nos preguntaban ¿cuál es la probabilidad de que 43 o más préstamos sean incobrables? acá ya no nos están pidiendo la probabilidad asociada a la proporción muestra sino la probabilidad de que la variable número de préstamos incobrables sea mayor a 43 mayor o igual a 43 ¿no? ya no es una probabilidad para la proporción muestra ¿si? ¿qué nos están pidiendo aquí? que calculamos una probabilidad sobre el número de créditos incobrables la variable con distribución binomial ¿si? fíjense si en una muestra si en una muestra de 400 créditos con una probabilidad de que cada crédito sea incobrable del 10% ¿si? yo quiero saber que probabilidades de que 43 o más de estos 400 sean incobrables puedo aplicar la distribución binomial binomial ¿si? acá si bien nos lo dice es como si la muestra fuera con reposición porque es tan grande que es como si fuera una población infinita ¿no es cierto? ¿si? entonces puedo aplicar la distribución binomial y calcular esta probabilidad la probabilidad exacta que da respuesta a esta pregunta con la distribución binomial ¿si? pero ya que estamos aplicando el teorema central del límite como se cumplen las condiciones también puedo aplicar la versión de Laplace del teorema central del límite para la binomial es decir buscar la probabilidad de que Y esta variable que se une la versión de Laplace ¿no? también converge a una normal de hecho por eso la proporción muestral converge a una normal ¿cierto? porque Y la variable suma ¿no? y la proporción muestral es esto sobre N ¿no es cierto? la Y sobre N la Y hemos visto que tenía distribución normal ¿si? ¿con qué media? bueno la media de la binomial que era N por P cuidado con esto ¿no? N es 400 P es 0,10 la media de la binomial es 40 ¿no? el número de préstamos incobrables es 40 este sería el número promedio esperado de créditos incobrables en una muestra de 400 ¿no? mientras que el error estándar es la raíz cuadrada de N por P por Q ¿si? acuérdense que N por P por Q es la varianza de cualquier distribución binomial ¿no? y este resultado es igual a 6 ¿no? entonces usando este este resultado el teorema central del límite la versión de Laplace ¿no? podemos buscar la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 43 ¿no? por ejemplo estandarizando ¿si? a este valor 43 buscando la probabilidad de que Z sea mayor a 43 menos la media de Y que es 40 y de la desviación estándar de Y que es 6 piensen que aquí no puse el igual puse Z mayor podría haber puesto mayor o mayor igual es lo mismo ¿por qué? porque al suponer que Y tiene distribución normal estoy también suponiendo que Y es una variable continua ¿si? al menos en el límite ¿no? o para este caso y por lo tanto se acuerdan que para las variables continuas la probabilidad en un punto en este caso la probabilidad de que X de que Y perdón sea igual a 43 tiende a 0 ¿si? o sea que poner o no el igual da lo mismo ¿si? aunque ya vamos a ver que no enseguida ¿si? ya vamos a ver que no pero en principio según lo que veníamos viendo hasta ahora ¿no? daría lo mismo acá poner o no el igual ¿si? y entonces al estandarizar al resolver esta cuenta fíjense buscar la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 43 equivale a buscar la probabilidad de que Z la variable con distribución normal estándar sea mayor a 0,5 ¿cómo llegamos a este resultado? bueno usamos algún calculador de probabilidades por ejemplo me voy a InfoStat ¿si? y pido la probabilidad de que esta variable normal estándar sea mayor a 0,5 ¿si? y fíjense que eso da 0,3085 ¿si? 0,3085 ¿de acuerdo? volvemos y aquí está ese resultado ¿si? entonces así como lo aplicamos a la proporción muestral también se lo podemos aplicar a una variable con distribución binomial como era el número de préstamos incobrables pero ¿qué pasa aquí? aquí es importante observar que al usar la aproximación normal para la distribución para una distribución binomial como es la que tiene la variable número de créditos incobrables fíjense que el número de créditos incobrables es discreta ¿si? estamos aproximando la distribución de una variable aleatoria discreta con la distribución de una variable aleatoria continua por lo tanto hay que tener cuidado con la probabilidad en cada punto de la variable discreta por ejemplo para una variable aleatoria continua la probabilidad de que y sea igual a 43 es igual a 0 o tiende a 0 mientras que para una variable aleatoria discreta esta probabilidad puede ser positiva mayor a 0 para estos casos se ha encontrado una corrección se llama corrección para continuidad que mejora la aproximación es decir da un resultado mejor que este es decir que se aproxima más todavía a la probabilidad exacta que surge de resolver esta probabilidad directamente usando la distribución de probabilidad binomial ¿si? ¿en qué consiste esta corrección? esta corrección consiste en calcular la probabilidad para un punto buscando la probabilidad de que la variable se ubique en un intervalo no en un punto que resulta de restar ese punto y sumar ese punto un medio o 0,5 a ese valor puntual ¿a qué me refiero? supongamos que uno estaría buscando la probabilidad de que el número de créditos incongruales fuera igual a 43 y quiere usar la distribución aproximada normal ¿si? lo que tendríamos que hacer es buscar la probabilidad de que Y esté entre 42,5 y 43,5 es decir restarle a 43 0,5 y sumarle a 43 0,5 y ese resultado sería una mejor probabilidad de que Y sea igual a 43 más cerca de la probabilidad exacta usando una binomia ¿si? en este ejemplo que estamos viendo nosotros como estamos buscando la probabilidad de que la variable sea mayor o igual a 43 ¿no? de que sea igual a 43 sino mayor o igual a 43 simplemente entonces tenemos que restar 0,5 a 43 eso nos da 42,5 y buscar entonces la probabilidad de que la variable sea mayor a 42,5 ¿si? el 43,5 que sugería de sumarle 0,5 al 43 ya va a estar incluido entre los valores mayores a 42,5 porque ya no se falta es decir en la superficie que es la derecha de 42,5 ¿de acuerdo? entonces vuelvo atrás si me piden la probabilidad de que y sea igual a 43 y quiero aproximar con la normal ahí si busco entonces la probabilidad de que y esté entre 42,5 y 43,5 ahora si me piden la probabilidad de que y sea mayor o igual a 43 corrijo buscando la probabilidad de que y sea mayor a 43 menos 0,5 que es 42,5 si me hubieran pedido la probabilidad de que y sea menor o igual a 43 esta corrección consiste en buscar la probabilidad de que y sea menor a 43,5 ahí tendría que sumarle 0 pero bueno no era nuestro caso ¿cómo sigue ahora el ejercicio? simplemente podemos estandarizar este valor es decir a 42,5 le restamos 40 que es la media de y le dividimos 6 que es la división estándar y eso nos da 0,4166 ¿cuánto da la probabilidad de que Z la normal estándar sea mayor a 0,4166? lo busquemos con alguna de las herramientas disponibles por ejemplo lo voy a hacer yo con Infostat entonces habiendo elegido la normal estándar busco la probabilidad de que Z sea mayor a 0,4166 pido calcular fíjense que la probabilidad de que sea mayor este valor es 0,3384 0,3384 que es el resultado que tenemos acá 0,3384 fíjense que no son iguales entonces los resultados sin usar la corrección por continuidad o para continuidad que usando esa corrección ¿por qué decimos que esta corrección es mejor? que aproxima mejor y comparemos con la probabilidad exacta hace un instante les decía yo esta probabilidad en realidad no hace falta calcularla con la distribución normal porque yo sí sé que Y es binomial para la proporción muestral yo no sabía cuál es la distribución de la proporción muestral pero Y estoy seguro que es binomial entonces puedo directamente usar la distribución de probabilidad binomial y calcular la probabilidad exacta de que Y sea mayor o igual a 0,4166 no una aproximación ¿cuánto da esa probabilidad? la busquemos con Infostat cambiamos entonces en vez de normal uso la distribución binomial ojo para un N de 400 tenemos nosotros y una probabilidad del éxito de 0,10 se acuerdan que la proporción de incobrables era 10% y si quiero buscar la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 43 como Infostat me da la probabilidad de que el valor de la variable sea mayor a ese valor no mayor o igual fíjense acá ¿no? entonces acá conviene poner un 42 pero esto porque Infostat trabaja así y si pongo un 42 ahí aquí sí cuando pida calcular fíjense me da la probabilidad de que Y sea mayor a 42 que como la variable es discreta equivale a buscar la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 43 ¿no es cierto? y el resultado ¿cuál es? fíjense 0,3318 ¿de quién está más cerca 0,3318 que es la probabilidad exacta de que Y sea mayor o igual a 43 ¿sí? 0,3318 está mucho más cerca de 0,3384 que de 0,388 y es por este motivo que si estamos trabajando con una variable discreta y queremos aprovechar el teorema de la cinta del límite y calcular la probabilidad aproximada con una normal conviene aplicar esta corrección para continuidad ¿de acuerdo? muy bien con esto entonces hemos visto que la media muestral y la proporción muestral tienen distribuciones de probabilidad que si se cumplen determinadas condiciones ¿sí? en el caso de la media muestral N mayor a 30 ¿sí? en el caso de la proporción muestral o de una variable con distribución binomial ¿sí? N por P y N por Q mayores a 5 en la práctica en teoría N mayor a infinito que tiene infinito ¿no? podemos aplicar podemos calcular estas probabilidades con la distribución normal ¿sí? y estandarizando si quisiéramos como hicimos en estos ejemplos con la distribución normal ¿sí? bibliografía recomendada para ver más en detalle este tema ¿sí? la básica de la materia que es nuestro apunte de 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 la estadística 1 ¿sí? que originalmente fue hecho para la división a distancia pero que estamos usando en todas las divisiones de la materia ¿sí? y el libro que también recomendamos siempre como bibliografía complementaria que es el libro de Berenson y Levin ¿sí? si lo que quieren ver es lo que hace falta para el nivel que tiene nuestro curso de estadística 1 ¿sí? ahora si quieren profundizar en sus conocimientos ¿sí? y saber mucho más sobre el teorema central del límite bueno les recomiendo mucho estos tres papers estos tres trabajos ¿no? uno de Blayota y de Letró que son profesores de la UBA ¿sí? que tienen muy bien desarrollada la parte de la historia del teorema central del límite y no tanto pero también con algún nivel de detalle las demostraciones de las distintas versiones ¿sí? también este de Arona y otros autores ¿sí? de la Universidad Nacional de Rosario ¿sí? y este de Argote de la Universidad Nacional de Colombia que es excelente en las demostraciones tiene mucho más detalladas las demostraciones del teorema central del límite en este conjunto de teoremas que en realidad es mal llamado el teorema central del límite ¿de acuerdo? ¿sí? bueno y aquí entonces tienen si quisieran profundizar más en este tema ¿de acuerdo? bueno y con esto hemos llegado entonces al fin de esta clase que estuvo destinada a ver el teorema central del límite espero que haya sido de utilidad y que hayan comprendido este importante tema ¿sí? ¿por qué? justamente porque su nombre también lo dice ¿no? el teorema central del límite es posiblemente el teorema más importante de toda la estatística ¿sí? van a ver que este teorema es el que permite entender también muy bien las distribuciones en muestreo ¿sí? que es el tema central de la unidad número 6 ¿sí? y es el puente que hace falta para comprender todo lo que vamos a ver en estadística 2 ¿de acuerdo? es decir para hacer estadística inferencial ¿sí? bueno espero que lo hayan disfrutado hasta la próxima hasta la próxima